Hoy su mezcla latina, Calabria. 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 Pero si el gol vamos Si el gol vamos Si tu vienes un pollo rico, el vivo va a seguir Si tu vienes un pollo rico, el vivo va a seguir Si el gol va a seguir Son de la guitarra el partido ¡Cachá, cachá, cachá, cachá! ¡Siga la mano! ¡Siga la mano! ¡Siga la mano! ¡Siga la mano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!